¡Vámonos con expedientes chulos! Oigan, hoy traigo expedientes chulos de las películas más icónicas de Brad Pitt, algunas y cosas detrás de cámara. Encanto. Entonces, comencemos con la primera. ¿Qué les parece si les presento esta de ¿Conoces a José el Negro o Joe Black? Y vamos a ver la escena de la muerte. El negro José hasta tiene canción. La verdad es ¿Conoces? Es ¿Conoce? Por eso conoce, conoces. Por eso acabas de decir ¿Conoces? Es que es en España, hermana, en España. Vamos a ver esta escena de la muerte. La escena final. Vaya, pues, y les cuento el detalle. Estamos hablando de esta película. A mí me gusta mucho, pero sí hablamos de que Brad Pitt, para hacer esto, que él es la muerte, imagínate qué difícil hacer estas cosas de por primera vez está encarnado. Y está experimentando cosas chidas de estar en cuerpo. Y jamás ha sido muerte. No sabes cómo siente la muerte. Entonces es complicado. A ver, ¿de qué va la película? Pues obviamente la película, no, no es todavía. En la película, pues, muere Brad Pitt, que iba manejando en una bicicletita. No, no, iba cruzando la calle. Ah, bueno, eso. Lo atropella, muere, pum, papas, y la muerte se mete en su cuerpo. Agarra su cuerpo. Y entonces va sobre a Anthony Hopkins. Ahí estamos viendo la escena final. Bueno, déjenme les digo. No, espérate. Rápido, rápido. No, es que la estás contando mal. Se muere, agarra el cuerpo de este señor. De Brad Pitt. Y Brad Pitt se enamora de la hija de Anthony Hopkins. Que iba por Anthony Hopkins, le da ciertos días, y entonces en esta escena final es donde él entrega el corpecito, que no vemos esa escena, nada más vemos el puente caminando. Ahora, si ponen atención a la película, que ahora tuvieron que haber visto, toda la película se basa en ciertos colores, como es el azul, el amarillo y el negro, que todo el tiempo están presentes, por ser los colores que más se usan en los honores funerarios. Además, se utilizan flores, obviamente, para linkearlo a lo que es la muerte. ¿Qué es linkear? Ligar, tener relación. Y la película comienza en la madrugada y a medida de que va avanzando la cinta, se va oscureciendo. Es así como llegamos a la escena final, en donde todo es de noche, y entonces esto da la idea de la muerte. Esa fue la concepción del director. Ahora, un gran concepto, una gran película, pero un gran fracaso. Un gran fracaso, porque en taquilla, imagínense que para esta película invierten 90 millones de dólares y solamente recaudan 44. O sea, no les funcionó. No les salió. Claro, y ahora, ¿qué pasó? No, es que según yo, eso es lo que estoy viendo, discúlpenme. Claro, la fotografía de esta película es del Chivo Lubezki. Y por eso hizo este planteamiento, precisamente. Y ahora, déjenme les digo otro datito. Estaba Bon Jovi viendo la película y dijo, está bien bonita, debían inventarme una canción. Y entonces él escribe, Thank you for... Sex. El concepto. A menos el concepto de la canción. Thank you for loving me. Thank you for loving me. Y entonces escribe esta canción, pero porque ve la película, lo inspira y decide... A mí me encanta esa película. Eso está increíble. Escribirla, está bien padre. Es cursi, 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 pero bonita, bonita, bonita. Escuchen Tenchu también. Y ahora... Thank you for loving me. Estás como el DVD. Exacto, exacto. Mucho concepto. Ahora vámonos. Siguiente película. Once Upon a Time in Hollywood. Ah, ¿verdad? ¡Qué bonito! Es que yo no me lo hago a la payasada. Pero miren, vamos a ver la escena del enfrentamiento de Clifford. Just de oscura en esta escena que estamos viendo. Ani, díles de qué ibas a película. No, te juro, no me acuerdo. No me gustó. No me gustó. Es que no, es mucha sangre. Es muy de Quentin Tarantino. No es mi tipo. Es muy, muy... Exactamente, es muy marcado. Pero además, al final de esta historia cuentan la parte de Sharon Tate. Sharon Tate. Sí, la que fue asesinada por... Charles Manson. Charles Manson. No, por su secta. Exacto, por la secta, exactamente. Y oigan, a ver, vamos a ver. Porque justo en esta cinta, este Tarantino venía trabajando con Harvey Winslet. Porque tú dices, Ani y a mí nos caen mal por tanta sangre. Y entonces, este tipazo, este tipejo, este corta relación con Harvey Winslet por todos los escándalos de acoso. Entonces, él tiene nuevas relaciones con la distribuidora. Y entonces le dice, Ah, ok, ¿quieren que yo haga la película con ustedes? Desembolsen 95 millones de dólares. Y la distribuidora le dice, No, pues espérate, ¿cómo? ¿Quieren o no quieren? Y el otro, no, pues espérate. ¿Quieren o no quieren? Total que le desembolsan el dinero, ¿no? Sí. Durante el rodaje fallecen dos actores. Y entonces, ya con dos actores muertos, pues tuvieron que sustituirlos. No eran principales, pero sí era importante esas escenas donde aparecían. Entonces, tuvieron que sustituirlos porque había secuencia. Y entonces, pues ya valió. Y gastó un poquito más del dinero que le habían asignado, pero fue una película que marcó tendencia en el momento que salió. Correcto. Ahora, vámonos a la siguiente. Pero estaba muy nominada y se la pelliscation. Sí. La siguiente, 12 monos. Es un peliculón. Es un peliculón. Esa actuación de Brad Pitt es fantástica. Es increíble. Es de sus mejores, la película. Exactamente. Cuéntanos, Ani, ¿de qué va? Diles, Mani. Pensaste que no te iba a caer. Pensaste que no me van a ver. Ahí hice mi cara de no. No me van a ver, no me van a ver. Es así, no la he visto. Es así, no. Mira, yo te voy a platicar. Es un tipo que viene del futuro, viaja al pasado, por un virus que se desata, pero está espectacular. Ok, ok. Entonces, vamos a ver esta escena, precisamente, la del manicomio, donde está actuando Brad Pitt. Vea nada más. No es plano secuencia, pero vea la escena. Es como que de repente se le metió Mariana, ¿no? Sí. Es muy buena película. Muy buena película. Muy buena película para mí. Thank you. Muy buena película. Muy buena película para mí. Es que ya entrenó en inglés. Entonces. Y la hace Terry Gilliam, que fue parte de muchos años de Monty Python, este grupo de comediantes ingleses que son una maravilla. Ya no están juntos después de que se murió uno de ellos, pero él, Terry Gilliam, fue como el que más prosperó después de su etapa de comediante. Y ahora, déjenles digo, gran éxito para ellos, porque la película cuesta, bueno, le sale 29.5 millones y recauda 168 millones de dólares. Ahora, déjenles digo que para el manicomio se usó la penitenciaria de Filadelfia cuando seguía ocupada. Entonces, estaban una parte desocupada grabando, otra parte con personas encarceladas. Bueno. Ahora, a pesar de ser nominado al Oscar, Brad Pitt dijo que nunca estuvo contento con su actuación, que sentía que podía haber dado más, que no era creíble. Y entonces, ¿qué pasa? Que precisamente el productor no confiaba tampoco tanto en Brad Pitt, aunque ya lo había contratado, porque también era un poco impuesto por la parte de la productora del estudio. Entonces, este productor le manda un entrenador de voz a Brad Pitt para que le indicara cómo hablar de manera rápida, que se entendiera y diera esta onda de ansiedad, desesperación. Y bueno, fue el entrenamiento que él tuvo. Otro entrenamiento que él padeció y que le sufrió cañón es la siguiente película que vamos a ver en entrevista con el vampiro. Que no se puede ver más hermoso ahí, fíjense. Pues Tom y Brad, ¿no? O sea, si era así como... Vamos a ver cuando el stat pone a prueba a Lou, la de la rata no por estar bien. Él es Lou, él es Lou. Vamos a ver. Muy rápido que entonces es el vampiro. Nada más se las puse para que se les antojen, ¿no? Tantito y la puedan ver. Así me dijeron. En esta película, ¿qué pasa? Dura seis meses el rodaje. En ese tiempo, Brad Pitt estuvo en depresión cañona. ¿Por qué? Porque decía que el personaje tenía que actuar de una energía muy baja. Entonces, él todo el tiempo estuvo en energía baja, se la creyó, le afectó a nivel personal. Entonces, habló con el productor y le dice, ¿sabes qué? Tengo que renunciar, ¿no? Entonces, el productor le dice, híjole, no. Le dice, bueno, ¿cuánto tengo que pagar si me permites la renuncia? Y le dijo, ok, quieres renunciar, tu renuncia sale en 40 millones de dólares, revisa tu contrato. Y dijo, ah. Y entonces, no, este, mejor ya me pongo bien. Y ya tuvo que ponerse la tira. Y ahora, para palidecerlos, querían hacerlo de forma natural. Entonces, cuando llegaban los actores, los dejaban colgados boca abajo 40 minutos para que la sangre se subiera y después viniera este bajón. No lo sé, Rick. No, lo contaron ellos. Lo contaron ellos. Pero 40 minutos no puedes estar colgado. Sí, en intervalos. Entonces, en intervalos. O sea, 40. Hay que hacer la prueba. Te das de cuenta, 5 minutos, intervalo descansas, otros 5 minutos durante 40 minutos. ¿Podemos hacer la prueba contigo para ver si es cierto? Va, el miércoles de ciencia. ¡Ah, sí! Está buenísimo. Vamos a la última, Bastardos sin Gloria. Vamos a ver esta escena. ¡Uy, bien cruel! Del coronel Aldo, que marca a Landa. ¡Qué película! Ahí vamos, miren, ahí vamos a ver cómo de repente agarra y le saca la sangre así, le marca la carita al pobre y lo deja todo... Ese otro, ese actor me fascina. Y la hazaña. Ahora, mientras la están viendo, la hazaña. ¡Hazaña! Ajá, novela, hazaña. ¡Hazaña! No, hazaña. ¡Dios mío! ¡Chizañoso! Ahora, vamos a ver, déjenles digo, para la película, pues obviamente los que sabemos el idioma... ¿Cómo es? ...en inglés se llama Inglorious Busters. ¡Yes! Pero hay un error. Hay un error porque la palabra correcta es Bastards. ¿Y luego? Y está mal escrita. ¿Por qué? Entonces, sale el cartel Busters. ¿Ah, sí? Y entonces sale el cartel con este error ortográfico y el director comienza a preguntarle, oye, pero es Bastards, no Busters, ¿por qué sale esto? Y él dice, si cuento el chiste, se pierde el efecto. Entonces, es un secreto que jamás contaré. ¡Ay, qué estúpido! Y que tiene mucho que ver con la película. Hermana, tiene que ver con la película. ¿Qué culpa tengo yo? ¡Se el director es ese! No, estoy de acuerdo. También viene el secreto en la cartita de la reina Isabel para abrir entre 30 años. Ah, y también ahí dice que le dijo Bill Murray a Scarlett Johansson en Perdidos en Tokio. Oigan, a ver, nada más les cuento rápido. Esta película se tardó 10 años en que por fin comenzara a rodarse. Y esta escena que vimos está basada en hechos reales. Esto es, miren, yo sí investigo, de una operación llamada Green Up que se llevó a cabo en 1944. Era un personaje que marcaba así a las personas y entonces lo tomaron como inspiración para hacerlo. Oye, la verdad es que de películas de Brad Pitt podríamos tardarnos horas. Así que yo lo único que quiero decirle al lado es shank you. Shank you. Shank you. Shank you. Bye. Shank you.